Quiero hablarles de las ventajas que tiene hacer el doctorado, de las posibilidades que ofrece el doctorado en Humanidades de la Universidad de AFIP. La primera es nuestra estructura semiescolarizada. Esto quiere decir que el doctorado cuenta con períodos concentrados de docencia que se distribuyen durante 15 días al semestre o una semana al semestre. La segunda posibilidad que ofrece el doctorado es la presencia en un mismo curso, en un mismo grupo de profesionales provenientes de diversas disciplinas y distintas actividades, lo que permite además de la formación propia de las Humanidades, la confluencia de distintas disciplinas y métodos que encuentran un espacio de confluencia y de participación. El tercer aspecto que quiero destacar es que en el doctorado los estudiantes no entran con proyecto de tesis, sino que el proyecto se hace durante el primer año y medio de trabajo en los seminarios tutoriales del doctorado. Bueno, en nombre de la Universidad de AFIP, del Departamento de Humanidades y del Doctorado de Humanidades queremos invitarlos a que fortalezcan su formación académica en nuestra universidad y en nuestro programa, que cuenta además con una gran experiencia en formación de doctores. Así que nos gustaría mucho poder contar con ustedes como estudiantes de nuestro programa y como egresados también de la Universidad y del Doctorado de Humanidades.